... María, bienvenida. Muchas gracias. Dices que este disco tiene cambios con respecto al anterior. Sí, mucho, brutales. Dices que es como una evolución. Yo, de primeras, el primer cambio que he visto ha sido eso, la energía, que transmite, quizá hay un viraje hacia un estilo más pop-rock, quizá, en el estilo musical, pero sí que veo que transmite, de primeras eso, energía. ¿Qué más cambios hay en este disco con respecto al anterior? Pues muchos, porque en el otro disco, que estuvo un poco más guiado por la discográfica, ahí, no sé, fue un poco todo más... que no me dejaron participar tanto, pero entonces, claro, se ve que hay tanta diferencia y mucha más energía porque tiene mucha más personalidad mía. Yo soy muy enérgica, siempre con ganas de hacer cosas y como en este disco he echado tantas horas de trabajo, desde el principio hasta el final, pues yo creo que se notan esas ganas que he tenido de hacerlo desde que empezamos con la maqueta hasta que lo terminamos y se nota eso, que es mucho más fresco, más joven, es más yo. Claro, yo he podido ir escuchando retacitos del anterior disco y digo, uy, este, efectivamente, es un cambio bastante sustancial. Sí, sí, era lo que buscaba. Y aparte, en la hoja de promo, dice que estás feliz con este disco, se te ve. Sí, mucho, estoy muy feliz porque el otro siempre me quedaron ahí un montón de espinas en plan, esto no me gusta, porque claro, no pude participar tanto como me hubiera gustado y luego estás arrepintiéndote toda la vida de, y esa canción, no lo puedo ni escuchar. Hay cosas que digo, pero bueno, y digo, mira, esto no me va a pasar con más discos. Si saco un disco, va a ser porque realmente me siento a gusto y feliz con él y por eso me he tirado casi dos años ahí, nada más que preparando el disco, un poco desaparecía, pero sí, había un segundo disco que de verdad yo me pudiera sentir feliz porque al fin y al cabo es importante para defenderlo luego. ¿Y cómo haces eso de decir, oye, que no, que mira, el primer disco no me ha quedado a gusto? ¿Cómo planteas eso? ¿A quién se lo planteas? Primero me lo planteo a mí misma, digo, a ver, yo no quiero seguir por la línea del primer disco ni con ese rollo porque primero yo no soy así ni realmente me llena lo que estoy haciendo. Entonces sin yo decirle nada a la discográfica ni nada, empecé con mis amigos y con gente que conocía también que se dedica a esto un poco, pues empecé a hacer las maquetas del disco para llevarlo, claro, para que el concepto que tenía en mi cabeza pues poder plasmarlo de alguna manera para luego llegar y decir, mira, esto es lo que tengo. Y nada, me tiré más o menos un año y medio grabando canciones, dándole, viendo los arreglos por donde podíamos tirar un poco y ya cuando tenía el disco que de verdad quería llegué allí y dije, vamos, hola, mira, que tengo esto y esto es lo que quiero y si os gusta pa'lante y si no, pues nada, y fliparon, les encantó y dijeron, va, pa'lante, nos ha encantado, estamos de acuerdo y, vamos, estuvieron de acuerdo conmigo en que realmente había que darle un giro a la cosa porque no... Ellos tampoco estaban convencidos. Hombre, yo les convencí más bien, pero sí, lo comprendieron, comprendieron que, no sé, que tengo 20 años y que no... que esa música se me quedaba un poco grande, no sé, tal vez cuando sea más mayor o algo, pero ahora me apetece hacer otra cosa. ¿Estás cansada de que te digan lo de los 20 años? Es como eres demasiado madura para la que tienes. Hoy mucho, porque todo el mundo es como, tú unos 25, 26 años, en serio, todo el mundo me echa 5 años más mínimo de lo que tengo y es como, pero, ¿qué hago? Y no, es que eres muy madura, no te preocupes y yo sí. Yo en las entrevistas que he ido escuchando, que te han ido haciendo, todos te preguntan, no te cansas de decir que sí, que tengo 20 años, que sí, que me dejéis en paz. Sí, sí, pero es que todo el mundo es como, uy, nunca me pensé que 20 años, no. Y yo, pues sí, 20 años, y recién cumplió hace poco. Pero nada, nada, se empeñan en echarme un montón de años más. Pero bueno... Bueno, bueno, oye, haya ellos. Sí, haya ellos. Esta canción de la lluvia tiene videoclip, habéis sacado videoclip, y el videoclip consiste en imágenes de Madrid. Tú eres de Ronda. Yo sí. Tienes también relación con Sevilla, por lo que he leído. Sí, he estado allí dos años estudiando la carrera. ¿Y por qué? ¿Vives en Madrid? Sí, vamos, yo un poquito aquí, un mes y pico viviendo en Madrid. Me he venido para acá en plan aventura, un poco. Y claro, o sea, ¿con qué ciudad te quedas? Si te pudieras quedar con alguna. ¿Ha habido alguna que te ha dado más? O sea, Ronda, imagino que la tendrás dentro, porque es donde has nacido. Claro, hombre, evidentemente Ronda, porque aparte de que están allí todos mis amigos, mi familia, donde me he criado, como la tierra de uno, por mucho que vivas y conozcas sitios increíbles de tu país, de fuera, siempre va a ser tu tierra la que te tire de verdad. Pero Sevilla fue una etapa increíble y Madrid espero que también lo sea, porque desde siempre me ha encantado Madrid, he querido venir aquí a vivir y este año he dicho, me voy ya. Y nada, aquí estoy a la aventura y muy contento. ¿Tú sigues estudiando? Yo sí. A pesar de haber sacado discos y de estar metido en la industria hidrográfica, sigues ahí estudiando. Sí, claro que sí. Yo considero que es muy importante tener estudios, tanto por tener cultura, como por si luego la música no va, que de repente no estés ahí, que no sepas hacer nada y que no... Entonces pues sigo ahí para adelante con ello. Y estudias nada menos que filología hispánica. Pues sí. Carrera bonita. Tenemos en Rocola una filóloga hispánica y se queja mucho de que ha tenido que estudiar mucho latín y muchas lenguas muertas. Ya, bueno, pero al fin y al cabo verdaderamente es que te sirven, porque luego ves que la mayoría de las cosas que tenemos ahora actualmente las hemos dado ahí en latín y en latín vulgar y es que es como toda una evolución y la verdad que a mí me parece muy bonito. Aunque la mayoría de la gente menosprecia mi carrera, como ¿y para qué estudias eso? ¿y eso para qué sirve? Todo el mundo es como que se estudia filología hispánica, es como... Y claro, mucha gente dice, vas a acabar de profesor en el instituto. Bueno, yo no quiero acabar de profesor. Hay muchas más salidas, pero sí que suele ser una carrera bastante menospreciada y me duele mucho. Así son los estereotipos. Pues sí, es un estereotipo total. ¿Y de conciertos como HOMOS? Pues ahí estamos. Ahora estamos preparando una gira de invierno por salita. Estamos ahí confirmando los sitios, las salas y demás. Y nada, con muchas ganas. Lo que a mí me gusta es tocar en directo. Y en directo, ¿te atreverías con formato acústico? ¿O este disco es más de disco con banda, con rock? O sea, dando caña. Si es una salita pequeña, algo así rollo íntimo como un acústico, realmente pocas cosas hay porque es que el público y tú ofundís y es que, vamos, si escuchas que alguien dice algo, te enteras y entonces es súper divertido. Los acústicos son esos sobre todo muy divertidos porque no hay ni vergüenzas ni nada. Allí todo el mundo está y te enteras de todo y no sé. Es como muy mágico. Pero luego por otro lado también los eléctricos ahí para dar caña y disfrutar. Guau, este disco me lo paso genial. Cuando los conciertos que hemos hecho hasta ahora con este disco nuevo, guau, han sido brutales. Me he divertido muchísimo con mi banda que molan un montón y guay. Yo estos nueve soles, la verdad es que me lo imagino más, obviamente, en acústico. Sí, claro. Las veces que lo hemos hecho en directo ha sido a piano y voz nada más. Iban todos los músicos, me quedaba yo con el pianista, con el teclista y nada, muy bonito. Hablando de los agradecimientos, veo que hay un elemento fundamental en tu vida, que es la familia. Tu familia. Yo creo que para todo el mundo. Aparte porque siempre me han apoyado en la música, que es complicado porque conozco un montón de gente que no le ocurre lo mismo. Entonces tengo que estar agradecida porque han creído en mí como los que más y eso es para agradecerlos y porque luego siempre están ahí y, no sé, para mí eso es lo más importante. Para lo bueno y para lo malo. Claro que sí. Pues vamos a ir acabando este ratito de charla, pero no quiero dejar de hablar de la última canción, la canción que cierra el disco. Sí. En el anterior disco ya cantaste una canción en portugués y esta vez te has arrancado por canción italiana. Sí, yo es que básicamente el 70% de lo que escucho es música italiana y desde siempre he estado ahí obsesionada con el mundo italiano, con su música, con el país, con el idioma y me ha gustado muchísimo y la verdad que tengo muchísima influencia italiana en mi vida y sobre todo en la música y lo de hacer una versión en italiano, pues algo que llevo queriendo hace un montón de tiempo y lo propuse. Primero fue como, no sabemos, no, 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 no sabemos, no, 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 esta canción tiene que ir y para mí es, vamos, el temazo del disco, yo creo que es mi favorita y luego en directo funciona muy bien, muy bien, muy bien, es de las que más, de las que mejor funciona y la verdad que me encanta. Pues nada, juzgad por vosotros mismos con esta canción, a ver si lo digo bien, Gliostaculi del Cuore. Gliostaculi del Cuore. Toma ya. Pues María, muchísimas gracias. A ti. Un placer haberte tenido y muchísima suerte con este disco. Venga, gracias. Gracias. Gracias.